Bueno, mi nombre es Juan Pablo Zamudio y soy orfebre de profesión. Bueno, yo arranqué con mi padre a esos de los 17, 18 años. En principio lo que hacía era tallar mates de asta de vaca. Hacía dibujos de Molina Campos, me acuerdo, mi padre tenía láminas de Molina Campos y siempre me gustaron de chico. Siempre tuve facilidad para el dibujo también, entonces eso me permitía jugar. Y así arranqué, ¿no? Como jugando. Bueno, después empecé a soldar, a interiorizarme un poco más, hasta que me di cuenta que era algo que me gustaba mucho y podía seguir aprendiendo. Y bueno, a medida que fui creciendo yo quería aprender más. Y llegó un punto que lo que veía en mi casa, digamos, que era hacer platería media básica y muchos arreglos, que ahí también se aprende mucho haciendo arreglos. Arreglos, arreglos de piezas antiguas, restauraciones, recreaciones. Bueno, en un punto yo lo que quería era hacer mis propias obras. Cuando empecé a ver lo que los grandes orfebres habían logrado, yo dije, bueno, yo quiero hacer eso también, ¿no? Y empecé a buscar cómo mejorar, así que terminé en Capital estudiando con un gran orfebre, con Emilio Patarca. Estudié unos seis años más o menos. Después también hice dibujo clásico y escultura con Moriyasu Koyakura, que obviamente es un japonés. La base de la orfebrería, la orfebrería, la pintura, todo, la base siempre es el dibujo, ¿no? Así que me interioricé mucho más en aprender esa parte, que es donde se crea la obra, es en el dibujo, digamos. Arranqué haciendo alguna cosa como para probar, para mí, para mi viejo. Bueno, después mi viejo, donde vio que tenía un poco de mano, me ponía a laburar también y él después los vendía, las cosas, ¿no? Yo ganaba también una moneda, pero bueno, para mí siempre fue un juego. De hecho, hasta hoy en día sigue siendo muchas veces un juego. Es como que no lo siento como un trabajo, como esa fatiga, ¿no? De decir, bueno, tengo que ir a trabajar. Yo vengo a jugar y a ver qué puedo crear, básicamente. Exactamente. Hoy en día ha cambiado mucho el público. Sí, en un principio era más bien para el paisano rural y hoy mi trabajo está más apuntado a un público de coleccionistas, gente que por ahí lo usa en desfiles o en concursos como en la rural de Palermo. Todo lo que hago yo me propongo que sea usable, ¿no? Por más que lo vayan a tener en una vitrina, se tiene que poder usar. Si no, es como que pierde algo de belleza para mí. Bueno, grandes trabajos para mí, a ver, yo cada vez que me planteo una obra, trato de que, digamos, ponerle lo mejor a todos y que todos sean grandes trabajos. Por supuesto, siempre hay trabajos que uno recuerda un poco más, ¿no? Como en el caso por ahí del mate Libertador, que fue un trabajo que hice en homenaje al general San Martín. Fue un gran trabajo, es un mate muy grande, de un kilo cien más o menos. Y, bueno, tiene trabajos de escultura. Está el general a caballo, tiene cóndores, está la pareja de los cóndores, por el tema del cruce de la cordillera, bueno, partiendo desde el diseño general de la obra hasta los trabajos de escultura, todo fue hecho por mí, ¿no? Bueno, básicamente los trabajos que hago tienen que ver con todo el ámbito rural, ¿no? Tanto mates como cuchillos, rastras, juegos de cabeza, estribos, espuelas. Hay juegos míos que han ganado premios en la rural de Palermo. Me interesa que el cliente se sienta aparte, porque de hecho la obra, en definitiva, tiene un dueño, ¿no? Y va a ser para el cliente que lo encarga. Y eso me ayuda al momento de sentarme a dibujar para plantear un diseño. Y una vez que tenemos el diseño, yo ya es como que lo veo finalizado, ¿no? Al trabajo, si bien falta materializarlo, para mí en mi cabeza ya está hecho. Una vez que yo lo logro dibujar, es como que ahí ya lo tengo resuelto, ¿no? Está la obra finalizada. Siempre de chico me gustó mucho el caballo y me gusta mucho la parte de vestir al caballo, ¿no? Tanto con un chapeado como con estribos, bueno, todo lo que usa el gaucho para vestir a su caballo, que era lo más importante que tenía. Bueno, de eso he hecho algunos chapeados, estribos, espuelas, pero las usa el gaucho, que han participado en la rural de Palermo y han ganado premios también. Espero que les guste mi trabajo, tanto como me gusta a mí, que más que un trabajo, como decía, esto es una pasión, ¿no? Es tratar de dejar algo en el mundo, algo de lo que hago, aportar de alguna manera. Alguna vez leí en un libro que el arte ayuda a curar, ¿no? Más que a curar es a sentirse bien.